Papi, no te pongas triste, si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba, ahora ando soltera de ti, ya no quiero nada Ella lo rebota Bota, 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 ahí ya está la nota Con la amiga de ser borota, beb ahí niña fumamo ta Prendisco rata salvada, es una loca perritos que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 ahí ya está la nota Con la amiga de ser borota, beb ahí niña fumamo ta Prendisco rata salvada, es una loca perritos que me provoca Vamos a darle… Duro, Duro… Papi, papi, papi Duro, papi… Pero mira como luce, en la pista le enfoca entro de las luces Como calle quiero que se lo tumbe, en el que siempre ganando esta en la nube, como siempre sube No le hablen de joda que esta puesta pa' beber, una chapeadora baby puesta pa' romper No le hablen de joda que esta puesta pa' beber, una chapeadora baby puesta pa' romper Ella lo rebota, bota, 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 bella que a la nota con la amiga sin borota Baby niño fuma mota, prendi limbo rota, salva, es una loca perriendo el que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella que a la nota con la amiga sin borota Baby niño fuma mota, prendi limbo rota, salva, es una loca perriendo el que me provoca Y vamos a darle duro, duro, papi, 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 duro, papi Wey, y te voy a coger